Es palabra del Señor Sucedió que por aquellos días se fue él al monte a orar Y se pasó la noche en la oración de Dios Cuando se hizo de día llamó a sus discípulos Y eligió doce de entre ellos A los que llamó también a Póstoles A Simón a quien llamó Pedro A su hermano Andrés A Santiago y Juan A Felipe y Bartolomé A Mateo y Tomás A Santiago de Alfeo y Simón Llamado Celotes A Judas de Santiago Y a Judas Iscariotes Que llegó a ser un traidor Bajando con ellos se detuvo en un paraje llano Había una gran multitud de discípulos suyos Y gran muchedumbre del pueblo De toda Judea De Jerusalén Y de la región costera de Tiro y Sidón Que habían venido para oírle y ser curado de sus enfermedades Y los que eran molestados Por espíritus inmundos Quedaban curados Toda la gente procuraba tocarle Porque salía de él una fuerza Que sanaba a todos Es palabra del Señor Y de la región costera de Tiro ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.